otra pregunta que me hicieron bastante diferencias entre sumario y detalle muchos me hicieron esa pregunta esto no quedó muy claro en el webinar anterior voy a ir al menú y si ustedes se fijan lo que ha hecho hacienda ahora antes sólo presentábamos prácticamente en los acreedores el sumario en los deudores el sumario y en los proveedores sólo presentamos el detalle y en clientes sobre el detalle entonces ahora hacienda quiere que le hagamos en el caso de los acreedores de deudores que le hagamos un detalle que son esos de que son esos acreedores que tengo cuáles son los documentos que me originan la deuda de este acreedor entonces quiere información detalladísima hacen y en los clientes y en los proveedores proveedores inscritos recuerden ustedes que es aquí metemos los libros de compras y en clientes metemos los libros de ventas entonces hacienda quiere que metamos el detalle como es este el caso y que metamos el sumario entonces en el sumario es el resumen de todo el detalle un amigo me hacía la observación hoy en hoy por la tarde que deberíamos de dejar aquí una sumatoria y lo vamos a incorporar en las próximas semanas en los próximos días pero vamos a poner un que aquí automáticamente te sume del detalle vamos a tratar de poner lo que pasa es que cuando tú lo haces personalmente es poco más fácil pero cuando lo tiras para un montón de gente que no sabe cómo opera esto que no sabe cómo funcionan las fórmulas puede causar confusión pero vamos a intentar hacerlo así que usted va a meter en el detalle y aquí en el sumario le va a hacer el resumen esto lo vamos a hacer en aras de que sea más fácil porque si está un poco complicado este 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 informe y eso era con respecto a las diferencias entre sumario y detalle porque hay sumario detalle bueno porque haciendo adquiere más información y cada vez quiere más información las ventas menores a 200 esa es otra que me preguntan bastante dónde van las ventas menores a 200 vean no me recuerdo y no lo investigué cuál es el artículo donde está esto de las ventas menores de facturas de 200 dólares tal vez un amigo lo comparte en el chat en las cuales nos habla de que las facturas perdón mayores de 200 dólares deben de llevar ni las facturas menores a 200 dólares si pueden ir sin ir y sin identificar al cliente incluso hay facturas simplificadas que son ventas pequeñitas de un dólar de dólares tres dólares ahí están los tickets bueno una serie de cuestiones entonces esas van a ir aquí en el clientes de talle menores a 200 dólares esto es así les voy a mostrar la plataforma de hacienda aquí tengo clientes facturas menores a 200 entonces este solo lleva detalle no lleva resumen ahí va a poner usted todas las facturas consumidor final tickets de factura simplificada menor a 200 dólares por ende todas las facturas simplificadas y todos los tickets porque no pueden ser mayores de 200 dólares a menos que hacienda lo autoriza pero alguien que me recuerde el artículo dónde está eso porque hay un artículo que lo que lo aclara entonces factura menores de 200 dólares van a ir aquí en es a dónde se va a subir aquí en este que dice factura clientes menores a 200 y todo mi otros libros de iva de ventas está hablando de facturas consumidor final mayores de 200 dólares créditos fiscales todos todos los créditos fiscales sin importar si es mayor o menor a 200 dólares van a ir en el anexo de clientes en sumario y detalle esto está aquí arribita clientes y detalle lo pueden ver ahí se han bajado la plantilla y lo pueden ver y pueden entrar y ahí está aquí hay información estoy haciendo uno hoy en la tarde para yo esto hace años que lo presentaba para una empresa pero ahora ya no ya no tengo que no tengo cliente tan grande que le toque presentar eso así que la plantilla las hacemos exclusivamente para ustedes pero estuve probando lo porque uno no puede saber todos los errores que puede dar si no lo prueba entonces he metido esta información aquí de prueba y luego se la voy a compartir ya llena para que ustedes vean que si funciona y que se orienten cómo debe estar llena la plantilla ya con datos entonces luego lo vamos a subir y si nos queda tiempo le voy a explicar cómo hacer para pasar del libro de iva a esta plantilla sin descomponer la plantilla ahora nos queda tiempo voy a correr estábamos entonces que las ventas menores a 200 dólares voy a regresar al menú van a ir en este anexo aquí todas las que son factura consumidor final mayor a 200 dólares identificado con mil cualquiera dui pasaporte de carnet de residente y otros eso sí va a ir aquí es una duda que surge bastante